Muy bien, estamos listos, como lo decía Vero, ya con el abogado César Coronel. Vamos a hablar el día de hoy acerca del impuesto a las herencias, que tiene un poco confuso a muchas personas. Así que, abogado, ¿quién mejor que usted para ayudarnos a despejar todo tipo de dudas? Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, nena, amigas y amigos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es indispensable empezar aclarando que lo que hoy por hoy se está discutiendo es una propuesta del Ejecutivo al Legislativo para modificar el impuesto a la herencia. Primera aclaración, entonces, lo que hoy por hoy estamos hablando es simplemente una propuesta que aún no es ley. Segunda aclaración, el impuesto a la herencia ha existido siempre. Simplemente lo que va a pasar es que se van a modificar algunos aspectos, tanto desde la base impositiva como de los porcentajes a pagar en razón de esa base imponible. Ok, abogado, ¿tiene que haber un testamento para que haya una herencia? Ok, es indispensable aclarar que la herencia se origina básicamente por la muerte de una persona. Y esta persona puede haber dejado un testamento como no haberlo dejado. En ambos casos se produce obviamente la herencia como tal. Si usted dejó un testamento, tiene que obviamente seguir las reglas que el Código Civil establece para poder dejar un testamento. Es decir, el 50% para sus legitimarios, un 25% de mejoras para esos mismos legitimarios y simplemente usted o solamente tiene usted una libre disposición del 25%. Sobre eso usted puede, digamos, disponer en un testamento. Si usted no deja un testamento, la totalidad de sus bienes, luego obviamente de excluir las gananciales de la sociedad conyugal si usted estuvo casado, quedan para la totalidad de sus legitimarios. Ahora bien, ¿cómo sabemos quiénes son los legitimarios en una herencia? Es tan simple como hacer el ejercicio de servir un vaso de cola. Cuando usted pone un vaso de cola, primero la cola baja, luego la cola sube y la espuma al final se riega. Igualito pasa con las herencias. Usted primero tiene que ir a sus hijos. Si esta persona no tuvo hijos, tiene que automáticamente subir directamente a los padres. Si esta persona, sus padres no han sobrevivido al causante, es decir, ya no están vivos en el momento de efectivizarse la herencia, entonces pasa a los hermanos. Y así una serie de otras reglas que se pueden llegar a determinar. Pero es importante aclarar algo que mucha gente tiene dudas. La esposa que sobrevive o el esposo o cónyuge sobreviviente no es heredero. Es decir, si usted fallece... Tiene que estar escrito, digamos. No, 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 no. Para que le herede. No, nunca es heredero. Pero si está escrito, sí. Podría ser dentro del 25% de libre disposición. Pero quiero aclarar esto. No es que la mujer o el marido hereda el 50% de los bienes. No, no hereda. Simplemente está obteniendo los gananciales de la sociedad conyugal. Por lo tanto, sobre ese monto, obviamente no se paga impuesto a la herencia. Ok, perfecto. Vamos a ir con Ivana Moreno, que estás exteriores, porque también tiene una pregunta con relación al tema. ¿Le parece? Encantado. Ok, Ivana, te damos paso. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Te escuchamos. Buenas tardes, nena. Buenas tardes, Verónica. Abogado, nosotros estamos aquí un poco recorriendo la ciudad, ¿no? Para captar cuáles son estas inquietudes que han surgido con respecto al tema del impuesto a la herencia. Y me acompaña Mónica Naranjo, que tiene una pregunta. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera saber, a partir de qué monto, las personas deben pagar lo que es el impuesto a la herencia. A ver, un saludo para Mónica y, por supuesto, para Ivana, excelente reportera. Hoy por hoy, si usted, digamos, recibe una herencia superior a los 68,880 dólares, usted ya empieza a pagar un impuesto a la herencia. Quiero aclarar, si usted recibe una herencia inferior a 68,880 dólares, no paga un solo centavo. Es decir, la base imponible es a partir de 68,880, antes el impuesto es 0%. En la propuesta que se va a discutir en la Asamblea y que hoy todavía no es ley, se plantea que el mínimo para poder empezar ya a pagar el impuesto a la herencia sea 35,400 dólares, que es más o menos 100 salarios básicos. A partir de 35,400 dólares, en razón de la propuesta que está discutiéndose en la Asamblea, usted ya empieza a pagar un impuesto. Y vamos a aterrizarlo a la práctica, ¿verdad? Si hoy usted hereda, por ejemplo, una casa que, digamos, cuesta 200,000 dólares, hoy, según la tabla, usted tendría que pagar el 10% sobre ese valor. Con la propuesta, si usted hereda una casa de 200,000 dólares, usted tendría que pagar el 17,5% de esa herencia. Ojo, la propuesta habla también de que el impuesto tiene que dividirse en razón de los herederos que usted tiene que... Ya, y si es una casa, y que a lo mejor la casa de un departamento cuesta 60,000 dólares, entonces dos hijos son 30 y 30, ninguno de los dos paga. Ninguno de los dos paga, exacto. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, si la herencia se la está dando en vida? Ya, es que no hay herencia en vida. Primero, no hay herencia en vida porque la herencia solamente se da en razón de la muerte de la persona. Si yo soy hijo de una persona que tiene mucho dinero o tiene algo de dinero que me pueda heredar, yo no tengo absolutamente ningún derecho aún. Tengo una expectativa de derecho que el día en que esa persona muera, yo podré heredar sus bienes. Pero mientras esté viva, esa persona... No, lo que pueden hacerse son unas acciones en vida. Debo recordar que por donaciones también hay impuestos. Entonces, hay muchas opciones. Yo no quisiera, digamos, entrar en el detalle de cuáles son las alternativas. No vaya a pensar después el SRE que estoy invitando a la gente a pedir el impuesto. Pero sí les quiero aclarar que más allá del tema del impuesto, por un tema de tranquilidad, los invito, y yo ya comenté de esto justamente hace unos meses en este espacio, los invito a que traten de dejar en vida, ya arreglado el tema de los bienes, a quién le va a quedar cada cosa para no tener luego problemas y conflictos familiares. Que realmente no lo van a dejar descansar en paz en la tumba. Ahora, abogado, ¿y qué pasa si a lo mejor en el testamento dice, ok, en el 2020 le das 30 mil a cada uno de mis hijos, en el 2024 30 mil de nuevo, para que no paguen, digamos, el tanto impuesto? ¿Puede darse? Bueno, eso se llama, digamos, ese es un testamento... ¿No que ir pagando a partir de los 35 o de los 30? Ese es un testamento que implicaría, evidentemente, condiciones a cumplir para los herederos que tienen que... Obviamente, este tipo de cosas se pueden reglamentar, pero yo estoy seguro que el Servicio de Rentas Internas, en el momento en que se abre el testamento, va a procurar hacer el cobro inmediatamente también de la totalidad del impuesto. No sabemos cómo se lo va a reglamentar luego eso. Pero lo que sí es claro es que debemos procurar en vida dejar las cosas arregladas. Algo también que quería un poco conversarle a los amigos es el monto máximo. Hoy por hoy, si usted recibe una herencia superior a los 826 mil dólares, tiene que pagar un valor de 35% sobre esa herencia. Digamos, es lo que hoy máximo usted debe pagar. O sea, si yo recibo una herencia de un millón de dólares hoy, hoy, estamos mayo de 2015, perdón, junio de 2015, yo tendré que pagar hasta el 35% máximo. Si yo recibo una herencia ya entrada en vigencia, la nueva ley, superior a los 849 mil 600 dólares, ahora lo que voy a tener que pagar ya no es el 35%, sino el 77.5%. Es decir, si usted recibe mañana un millón de dólares, tendrá que pagarle al Estado, por concepto de impuesto a la herencia, aproximadamente 775 mil dólares. Por lo tanto, es importante, digamos, hablar de los mínimos, pero también de los máximos. Y de los máximos, el tope, así es. Gracias, abogado. Como siempre, un gusto. Y bueno, pues recordarles a lo que nos dijo el abogado, es que el cónyuge no recibe herencia, así que no paga impuestos, ¿verdad? Y también que si a lo mejor sus papás le dejan una casa a los cuatro hermanos o a los tres hermanos, el valor es dividido para todos y tampoco tendría que pagar un impuesto, pues no, si no superan los 35 mil dólares. Y por supuesto, si tienen alguna duda adicional y quieren seguir conversando de estos y otros temas, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, siempre a sus órdenes. Perfecto, gracias, abogado. Pasemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más Vida en Forma, hoy aquí en nuestro programa. Ya venimos.